El conductor de un camión que presuntamente transitaba a exceso de velocidad arrolló a una pareja de motociclistas, esto al dar una vuelta de manera prolongada, y es que la pareja fue impactada con la puerta trasera del pesado vehículo, esto justo en la colonia Arboledas, esquina con la calle Bosque de Chapultepec. Al darse cuenta de lo ocurrido, el conductor del transporte público cedió a la fuga, por lo que unidades de seguridad arribaron al sitio junto con la Cruz Roja para auxiliar a los heridos que se mantenían estables, pero quienes fueron trasladados al hospital regional. Con imágenes de Cristian Chávez para Vianoticias, Berenice Maldonado.